Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal ¿Cómo están? Espero que muy bien Ahorita andamos aquí en Walmart, allá va Mateo corriendo Vinimos a comprar, vente por acá Vinimos a comprar unos snacks Porque ya nos vamos el día de mañana a Disney Entonces, vinimos a comprar cochinero, marranero Al camino, para el paso de parando las gasolinas A Mateo le gustan las mantecadas Para nosotros son donas, nitos Nitos bimbo, yo no necesito un dono porque por eso cambiaron el nombre Y es una de las favoritas Tengo muchas inconvenientes Vamos a llevar de esas cositas Y andamos estrenando tenis Anda estrenando tenis el hombre La primera vez que me pongo converse, Mariana me dijo, agárralos, agárralos Padres, ¿qué opinan? Le dije yo, usa converse Porque yo... Ay, 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 casi no presumen los tenis de nuevo Casi no usa el converse Pero yo, ya saben, yo me gustan mucho los converse Entonces le dije, cómprate para andar iguales Lo obligué y sí le gustan Dicen que entra y necesito por los hoyitos Es raro, pero sí, sí, está padre Y ya se subió Mateo ¿Qué te voy papi? Viene con su mochilita de Mimau A ver tu mochilita Ahora la mochila de Mimau Guau, qué chido, mi amor Diles a dónde vamos a ir Disney Disney Ah, bueno, él no era el carro ¿Dile vamos a ir a ver Mimau? Mimau No, él anda ahorita, véanlo, véanlo Ya lo vi allá en Disney también corriendo como loco No, no se la bajé, se la ajusté Es lo más ajustado que se puede Y Alecita se quedó dormida Entonces, pues bueno No me la traje para que descansara mi niña Este... ¿Va a dar un chico de pollo o qué? No, porque ese se hace muy chabrona Y vamos a agarrar también snacks para Lesa Y unas bolsas que necesito para hacerse paradores Unos separadores para la maleta y así Unas cositas que nos faltaron para llevarnos Pero bueno, este... Ahorita les voy contando qué es lo que vamos a seguir agarrando ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Cuál quieres? ¿Bow Patrol? ¿De cuál quieres, mi amor? A Poe ¿Cuál? A Poe ¿Pow Patrol? Ok Habla inglés igual que la mamá Es más lo que trae del juguete que lo que trae de jugo Pero mira, hay Spider-Man, hay Poe Patrol y hay Baby Shark Dale a escoger cualquiera Mira, mira las opciones que tenemos aquí Está Poe Patrol PJ Mask PJ Mask Spider-Man Y... Baby Shark ¿Cuál? Escógelo ¿Pow Patrol? ¿Cuál otro? ¿Cuál? Escógelo ¿Pow Patrol? Ahí tienes ¿Aquí hay uno de Poe Patrol? Escoge otro ¿Pow Patrol? Otro ¿Cuál, mi amor? Escógelo ¿Papiti? Uno más Aquí es Baby Shark, seguro que es Baby Shark Ok, Baby Shark Vámonos Están sucios, papi Están sucios, no nos agarres Ya, obviamente, los fríos Estos siempre los tengo que lavar porque pues está expuesto ahí Y ya fríos para el camino Vente Aquí llevo una... Una hielerita Quiero otro de Poe Patrol Ya salimos de Walmart Y me compré estas dos bolsitas Porque no sé la verdad cuál vaya a ser el tamaño indicado Porque, bueno Muchas ya vieron Agarré esta bolsa Entonces está muy práctica Y pues ya pedí un organizador en Amazon Pero no me llega hasta después que regresemos del viaje Bueno, me llega exactamente mañana Y mañana nos vamos Entonces pues traigo todo como que así desordenado Y quise comprar una bolsita como esta Para guardar las cositas Voy a ver si me cabe en esta de por aquí O si no en esta O si no en esta Pero vean Traigo un protector solar para los niños Ese es un protector Y es en barrita Me gusta porque no es como que un spray Que te vas a embarrar todo Y quedas todo pegajoso Y quedas todo blanco y así Es como una cremita Es como un desodorante Vean, le quitas la tapita Le das aquí vueltecita Y sale el protector solar Ya nada más se los pones a los niños así Y luego ya nada más se los tallas Y no quedas como que pegajosa Ni nada de eso Está en el área de los niños Y es para niños Pero bueno Yo también me puedo poner Es un SPF de 50 Entonces bueno Este lo voy a Lo quiero traer aquí O sea Ubicado También traigo siempre desodorante Para no oler a changolión Desodorante El protector El protector El desinfectante de manos Creo que se iba a caber todo Y después Estas banditas Que a veces me las pongo En mi nariz Para poder respirar Entonces estas pues bueno Caben en todos lados Pero las voy a doblar Y tiene como que otra Aquí chiquita Donde puedo meterlas Unas Hulk También vamos a meter aquí Las Hulk Tylenol Pastillas Para el dolor de cabecil También cabe en la bolsita Guay Se me olvidó comprar Drama Mini Iba a comprar pastillas Dale amor Para Como el asco Como para el asco Del viaje Pero bueno Estas me sirven Son las Onda Cetron Son las que yo tomaba Cuando me daban náuseas En el embarazo Entonces traigo una aquí La voy a guardar Aquí también por un ladito Para que no se me pierda Y pues bueno También Esta que es como una No sé qué les puedo decir Como una MacGyver Está toda sucia Trae una mini navajita Trae unas tijeritas Trae una lima Para las uñas Trae un palillo Para limpiarte los dientes Y así Entonces esta también La voy a meter aquí Por un ladito Está perfecta La verdad Estamos en Chick-fil-A Llegamos a Chick-fil-A Porque le agarré a Mateo Tiritas de pollo Porque para que mañana Se las Bueno Ahorita le voy a dar Pero compre cuatro Para que se coma Ahorita dos Y ya mañana se coma Las otras dos Antes de irnos Como tipo Desayuno Porque como nos vamos A ir bien temprano Para no parar Ni nada Le voy a llevar El pollito Y pues bueno Vean Quedó todo súper bien Tienen en la bolsita Obviamente pues voy a meter A lo mejor aquí Otras pastillas Este no sé Bueno ya traigo dolor Inflamación o así O a ver que más Meto en la bolsita Pero ya para traer Todo ordenado En mi bolso Que les digo Como quiera Me va a llegar La El organizador En esta semana Pero pues yo no voy a estar Y pues para el viaje Quería traer todo organizado No todo ahí Todo Por Juana Por su casa Vean como se ve Ahorita por dentro Está muy amplia la verdad Y vean bueno Esta es la etiqueta De la bolsa No se la he quitado Pero traigo aquí La bolsita que le acabo De comprar Mi cartera Mi teléfono Lo pongo aquí por un lado Y aquí traigo Tres labiales Un gloss Un labial Y este para los labios secos Y la batería De la cámara Lo traigo aquí por un lado Y ya tengo todo este espacio En mi bolso Vean está súper Está súper práctico Y está grande Tiene estas agarraderas Y después tiene esta otra Para colgarte Me encantó Me encantó esta bolsa Así es que acostúmbrense A verme con ella Porque yo la voy a traer Para todos lados No y estoy pensando En comprarme de otro color Pues para no verme Como que siempre Con la misma bolsa Verdad Pero está muy padre Porque me caben también Los biberones Me caben pañales O sea la puedes usar Como tipo pañalera También Este igual la uso Para alguna otra cosa Aquí también puedo organizar A lo mejor como Para traer efectivo Aunque es transparente No sé si Si sirva para eso Pero bueno Llegamos para la casa Ya compré Los snacks Para los niños También Agarré Avena para lesa Unas galletitas Unos De esas cositas Como de Gerber Como galletitas Del Gerber Pero bueno Ahorita les muestro Lo que compré Lo que compramos Ok Estoy en la casa Y pues bueno Ya tengo aquí Los snacks De los niños Voy a estar poniéndole Baterías A este que compré En Amazon Les voy a estar Vagando el video De las cositas Que me voy a estar Llevando Que compré En Amazon En la cajita De información Van de papi Ahí voy Le voy a poner Baterías Ahí voy Ve allá Por los colores Mira se los va a llevar El gato Compré Baterías Porque no tenía Aquí en la casa Y este es como El que yo tengo En mi cuarto Que hace como Que ruiditos De que Y así Ruidos blancos Pero es portátil Entonces me lo voy A estar llevando Para Tenerlo en el camino Cuando vayamos En la camioneta O también En el hotel También compré Esta Que es una avena Porque Alesa desayuna Avenita Entonces bueno Esta es la que Me voy a estar llevando Nada más que la voy a poner En una Ziploc Para que no me Ocupe mucho espacio Toda la caja La voy a estar echando Aquí Y se la voy a estar Revolviendo con Peanut butter Que aquí la traigo ya En un bote de la Nutribullet Ya la La eché acá Vean Aquí traigo Hasta el tope Y ya tengo por acá Lista la maleta De Mateo Bueno La maleta Con la que lo voy a estar Entreteniendo Que básicamente Pues trae juguetitos Actividades Y cositas así Vean Ok No quiero enseñarla mucho Porque aquí está Mateo Pero este Es el de El del viaje Pues es la mochilita Para que no se me vaya A perder el niño Mandé Una de esta Que es tipo Un slime Pero tiene bolitas Por acá Pues unos juguetitos También para Baby Alesa Los aviones De Mateo Unas Play-doh Bueno Plastilinas De collars De crayolas Estos que son Como que unos juguetitos Para estar haciendo Como que pulseritas Y todo Abajo un libro Para colorear Otro acá Que tiene Como actividades Y juguetitos Pero Ay Se está a punto De caer este A ver La manita De Mateo Wow Que chida Y quien es este Babdy Babdy Y es una ¿Qué? Una araña Ay Que miedo Está comiendo Papitos de Chick-fil-A Quiero que vean Esto que agarré De Amazon Que es para traer Los snacks En la pañalera Y que no te ocupen Tanto lugar Son unos tipo Toppers Y cada uno Trae su tapita Vean Aquí por ejemplo Puedo echar De que no sé Estos frititos Para no traer Como que Bolsita 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 Luego se te llena Toda la pañalera Y ay No que horror Puedo echarle En el otro Puedo echar Galletitas Para no traer Todo el bote Entonces Me gustó bastante Se me hizo muy práctico Y está muy Muy macizo El plástico Está muy macizo Y lo puedes traer También como que Agarrado así Me gustó bastante Este de Amazon Que bueno Los niños están ahorita Con su abuelita Y su tía Yaelin En la sala Porque es momento De empezar a hacer Las maletas Bueno la maleta Me voy a estar llevando Esta maletona Grandota Bueno o sea Está grande Mira ponte al lado Para que vean La dimensión Está grande ¿Cuánto minas? 5-11 5-11 ¿Y en español? No sabe Pero Oye Aquellos gritando Pero bueno Está grande la maleta Porque le digo a mi esposo Que nada más Para llevarnos una Y no andar cargando Tantas maletas Tantas cosas Y pues bueno Obvio no me voy a estar Llevando la caja De los zapatos Nada más los zapatos Adentro Esto no Esto no me lo voy a llevar Por acá tengo la ropa Que me voy a estar Llevando yo Las camisas Que se va a llevar Mi esposo La GoPro La cámara Pañales Los de Mateo Los de Alesa Tuve que ir a comprarle Pañales Estos Pampers Normalmente le compro Los de Costco Pero me queda muy lejos Costco Entonces pues compré Pampers para Alesa también Y por acá pues tengo De que Todas las cositas Por ejemplo Me compré una cangurera Para traer aquí Lo más importante Si voy a dejar Mi bolso Y la pañalera En las carriolas Y nos subimos A un juego Aquí pongo Mi tarjeta Mi ID Y Identificaciones Y todo eso Por acá La ropa de Mateo Que ya se las enseñé Por un video Y pues todas las cositas Chiquitas De que el shampoo El jabón Ya saben Todo esto Que es necesario El shampoo Para los niños En chiquito Un rastrillo Para las patas Y wipes Ya no estaba usando Estos desmaquillantes Estaba usando Agua micelar Pero bueno No me queda de otra Para no llevarme el botezón Vamos a estar de vacaciones Básicamente una semana Porque es Van a ser como Dos días de camino Porque vamos a llegar A un hotel Y vamos a estar Cuatro días Allá en El resort En Disney Y Entonces me tengo que llevar Siete cambios Ahorita se me acaba De romper la uña Y nos vamos mañana Ahorita le mandé Un mensaje a Monse Que mil gracias Monse De Bindlash Donde yo me hago Las pestañas Y me dijo Vente Ahorita te las hacemos Les dejo en la cajita De información El link De la página Este Pero bueno Voy a empezar Con la Maletona Ok ya me fui a cambiar Mis uñas Ya regresé Y Alesa Me está ayudando ¿Verdad que sí mi amor? Me estás ayudando Me acaba de sacar La pijama de Mateo Ella me está ayudando ¿Verdad mi amor? A ver Enséñame ¿Qué estás haciendo? Ah ok Tú quieres tus liguitas Llevo aquí Las liguitas de Alesa Su peine Su cepillo Y todo Para peinarla Ok Ella quiere sacar Eso Pero ella me está ayudando Aquí ¿Calzones echaste? No Todavía no Tengo un desastre de ropa Oigan Todo eso está limpio Pero no tengo tiempo De tenderlo Lo del baño También está limpio No No te he echado calzones Apenas estoy empezando Mateo acá está Pero entonces Alesa me está ayudando Aquí O bueno A lo mejor me llevo a Alesa Aquí la maleta ¿Verdad que sí mamá? Ok Ya son las 10.56 Y ya bañé a Mateo Ya trae su camisa Sus shorts Que se va a estar llevando mañana Porque pues los voy a levantar temprano Azul mi amor Su color favor Ay ya lo mancho el cabrón Pero bueno Este Ya tengo aquí todo Lo de mi esposo es esto Todo esto es de Mateo Todo esto es de Alesa Calcetines de Alesa Por aquí andan Por ahí en medio Los calcetines de Mateo Yo todavía no tengo nada más Que un outfit Entonces Sigo de acomodar las cosas yo Y pues todavía me falta Poner todas las cosas miniaturas En la otra bolsa Y así Mi esposo está durmiendo Alesa Ya puse mi difusor Porque necesito relajarme Ando algo tensa obviamente Yo me pongo muy nerviosa Siempre quedamos antes de un viaje Porque no quiero que se me pase Absolutamente nada Que no se me olvide nada Y Si ustedes me entienden Me entienden Si no pues Bueno Me pongo muy tensa No disfruto Ya está cargándose por acá El abaniquito Que compré Ya creo que se cargó todo el día Ya lo voy a desconectar por ahí Pero Ya ahorita que termine De De empacar Les sigo grabando Sorry que nos estoy grabando Así como que muy guau Mándenme amor Vicks Pero ya se va a venir Contenido bien chido De ahora que vayamos A A A A los parques Ok Aquí así va la cosa Bajamos el car seat de Mateo Porque teníamos que acomodarle Los Cinturones Llevo esta Porque Es para Ando bien agitada Para la carriola En esta parte Llevo pues Las cosas Actividades De Mateo La cangurera Esta no me la voy a llevar Aquí ya está metido El corral de Alesa Así bien Venía en esta bolsa Nos la vamos a estar llevando Pañales La carriola de Alesa Allá ya trae puesto el abanico Aquí voy a estar echando Todas las cosas para sacarlas Porque si no Va a ser mucho Para estar sacando Cosa por cosa Aquí voy a estar echando Mi laptop El galón de agua Para los biberones de Alesa Y aquí traigo Todos los snacks La avena Las galletitas Galletas Saladas para Mateo Las papitas Un platito YP's La fórmula Chetos El Chick-fil-A de Mateo Los snacks Para los papás En esta bolsa De Disney De la tienda de Disney Acá en mi bolsa Llevo Mi maquillaje Mi cartera Un Baby Shark Por si se me complica la situación Les gusta Le gustan este Alesa En esta otra bolsita Que compré Llevo mis cargadores Cargadores de la cámara Del abanico Del abanico De la GoPro Y de mi tablet Nomás me falta echar De mi celular Por acá Llevo ya todas las cositas Que les enseñé aquí adentro Mis labiales Y así es Esto llevo en mi bolsa de mano Acá está La hielera En la que voy a estar Llevando leche Y jugos Que le voy a estar poniendo Los hielos Que son Estos Que compré Le voy a estar poniendo Estos hielos Igual también le meto Esta barrita Para que duren más A la hielera Porque me voy a estar Llevando estos De leche Y unos juguitos Estos de Mateo Este Y ese Baby Shark Más las cosas Que vaya a estar echando Como jugos Para nosotros Y así Por acá llevo otros Snacks de yogurt Los palitos Que les dije De fresa Y Por acá Tengo En esta bolsa De Bad & Body Works De perfumes Llevo todos los pañales Para sacarlos más fácil El vaso de agua De Alesa El de snacks Que les digo Que está súper práctico Vean Cabe aquí muy bien Las leches También Es una tira Así Cabe muy bien Unas wipeys Una botella De agua De agua destilada De Alesa Los danoninos Llevo una carpeta Acá atrás Para que me detenga Como que la pañalera Llevo unos cambios De ropa Aquí adentro Por acá El repelente De mosquitos Y en esta Traigo Una cuchara Ah no No es en esta Acá adentro Por aquí traigo Una cuchara Para Alesa Y la peanut butter Aquí lo traigo Adentro Sorry Ya no lo voy a sacar Porque ya batallé Mucho para meterlo Acá afuera traigo El biberón de Mateo Bueno El vaso de Mateo Con agua Y listo Es todo Lo que traigo En esta mochila Buenos días Ya es hoy Es hoy Hoy es que Quince Quince Ya estamos subiendo Las cosas Los niños siguen dormidos Son las nueve De la mañana Yo ya me bañé Y bueno Aquí tiene ya Mi esposo Va a estar subiendo El car seat La carriola De la niña Por acá pues Ya tengo Todas las cosas Que ahora tenemos Que acomodar Adentro de la camioneta Acá Acá Ya tengo Lo que es La leche Un biberón De Mateo Listo Y aguacate Para hacer galletitas Con aguacate Ahorita Y sus juguitos Ya tiene hielo Tiene hielo Ahí adentro Y sus juguitos Y sus juguitos Y sus juguitos Y sus juguitos Echar gasolina Ahorita Ales va comiendo Su avenita Me está esperando Pero vean Me está comiendo Es avenita Con su fórmula Y Ay Peanut butter Mateo va acá Más dormido Que despierto Pero ahorita Vamos a llegar A comprar desayuno Para nosotros Vamos a agarrar Burger King Pero pues sí chicas Ya vamos a agarrar Camino Van a ser Diez largas horas Con los niños Y bueno Ya llevo aquí También este Para el sonidito Para el ruidito Pero bueno Nos vemos En el siguiente vlog No olviden Suscribirse Dejar su like Y estar al pendiente De los siguientes videos Que voy a estar posteando Dejen su like Y compártanos Chao